En mayo de 2018 se lanzó un podcast que tenía como misión agregar valor al liderazgo de Hispanoamérica. Hoy es uno de los más relevantes de la región, con miles de oyentes cada semana, casi 2 millones de descargas y en el top 10 en más de 19 países. En este episodio, con audiencia en vivo en la República Dominicana y disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recibamos a nuestros anfitriones, Alejandro Mendoza y al presidente de Maxwell Leadership, Juan Beriquen. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Amigas, amigos, bienvenidos todos a este episodio especial que estamos grabando en vivo con audiencia aquí en la sala que quiero que se sienta en el país del béisbol del Caribe, el mejor país del béisbol que ha producido peloteros como Samuel Sosa. ¿Tú no sabías de Samuel Sosa? Sí, yo tengo la edad de conocer a Samuel Sosa. A ver, ¿contra quién competía Samuel Sosa que siempre andaban peleando el uno y el otro? No, mira, lo único que... Lo único que sé es el chaparrito ponchado, quien lo sacaba cada rato. Amigos, bienvenidos aquí. Estamos en la República Dominicana del país, honestamente, más alegre desde mi punto de vista de el Caribe. Los puertorriqueños me van a matar. Creo que hay puertorriqueños aquí en la sala. Es más fácil que el puertorriqueño llegue aquí que la gente de... Santiago de los Caballeros llegue. Es más fácil que el de Puerto Rico llegue aquí a Santo Domingo que el de Santiago de los Caballeros. ¿Qué te parece? Es emocionantísimo para nosotros estar aquí. Estamos súper felices, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. A todos los que nos ven desde el YouTube, estamos aquí con audiencia en un hotel de Santo Domingo. Y nos tomó, Juan, un año planear esta visita. No, no es cierto. Estamos felices, amigos. Este es el primer país en el que estamos grabando un episodio en vivo en este año 2023. Correcto. Y tenía que ser aquí en Santo Domingo. Estamos en el Maxwell Leadership Podcast. Vamos a ver si Juan me empieza a bulear tan temprano aquí con mi inglés. Maxwell Leadership Podcast. Sí. Le he tenido que ayudar a pronunciar la P. Leadership. Porque cuando comenzó decía mala palabra. Pero bueno, ya anda bien el ale, ¿verdad? Muy bien. Yo no sé cuántos están aquí o escuchando este episodio que es para quienes es su primer episodio, Juan. Pero quiero aprovechar sencillamente y no suponerlo. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con Juan Beriken en el Maxwell Leadership Podcast. Podcast. Y luego, dígan conmigo Maxwell. Maxwell. No, creo que lo estás... No te creas aquí. La gente no le va a ir tan bien tampoco. No, ¿lo dijeron? Aquí todos saben inglés. Porque en la mayoría de América Latina la gente dice Maswell. El señor Joe Maswell. Y Beriken, olvídalo. No, no. Beriken es un poema. Escuchar a la gente decir tu apellido. Beriken. Mira, estamos tanto en YouTube, en tu canal, Juan, de YouTube. Por lo tanto, si quieres vernos, solo nos estás escuchando, quieres vernos, tienes que ir y buscar a Juan Beriken, Juan Beriken ahí en YouTube, para que puedas ver lo que típicamente ocurre en cada episodio. Pero también estamos en todas las plataformas de reproducción de podcast que existen hasta este momento, creo yo. Y si no, ya me tiene un problema nuestro productor, Germán Abreu. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Google Podcast. Así que puedes escuchar los casi 200 episodios que llevamos grabados, Juan. Tenemos que hacer una fiesta de nuevo cuando lleguemos al 200. Y felicísimos de este episodio que tiene sabor a béisbol, Juan. Ya vamos a explicar por qué. Juan, bienvenido a tu podcast. Gracias, gracias, Ale. Gracias y bienvenido a mi país. ¡Órale! Porque yo soy un hijo adoptivo de la República Dominicana, ¿verdad? Gracias. Así que estás en tu casa. Gracias, gracias, gracias. Y bienvenido a cada uno de ustedes que están aquí en auditorio con nosotros. Son mis amigos, gente que yo siento ese calor de ustedes y la verdad me encanta cada vez. Hoy en la mañana estuve en un programa y yo dije, desde el momento que estoy por montar el avión para llegar a la República Dominicana, yo ya siento que estoy en la República Dominicana. Porque la gente que se monta en el avión, la mayoría son dominicanos. Y ese avión es una fiesta. Desde la sala, desde la sala del avión, se da cuenta. Yo voy paseando por el aeropuerto y yo oigo un ruido más fuerte. Veo gente ahí y yo digo, no, esos son dominicanos. Pero bueno, bienvenidos, qué bueno que están. Y a cada uno de ustedes que nos escuchan hoy, nuestro deseo, como siempre, es de agregar valor a sus vidas. Gracias por estar con nosotros hoy. Totalmente, Juan. Y, por cierto, quienes están aquí en la sala, cada uno de ustedes recibió, y para quienes nos escuchan o ven, cada persona que está aquí presente en esta grabación en vivo con audiencia en Dominicana, tuvo la oportunidad de responder una pregunta, una pregunta, Juan, que pusimos en una tarjetita en cada uno de los asientos. Y aquí yo tengo algunas de ellas. No voy a poder leer todas por un asunto de tiempo. Pero la pregunta básicamente decía o dice lo siguiente. Voy a leer algunas de las respuestas. Pero la pregunta dice, imagina que llegó el día de tu retiro profesional. Empezó como tétrico el episodio de hoy, ¿no? Así como muy catastrófico, ¿no? Sí, y eso, el episodio... Es catastrófico. Terminar. La palabra terminar no me gusta en sí. Pero imagina que llegó... Alguien tiene que hablar de eso. Exactamente. El día de tu retiro profesional. Y tus familiares y amigos van a escribir unas palabras sobre ti. ¿Cómo? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo quisieras ser recordado, recordada? Y voy a leer, Juan, algunas de las respuestas. Yo te decía hace un momento antes de iniciar la grabación que te preguntaba, de hecho, ¿cuál crees que fue la palabra o el tema que más se repitió en todas las respuestas, honestamente? Y es curiosísimo. Porque es la palabra que más se repitió o el tema que más... El deseo de ustedes que más se repitió es... Básicamente tiene que ver con la alegría, con el gozo, con la felicidad. Muchos de ustedes dijeron... Bravo, bravo, bravo. Mira esto. Lo único... Déjame leer esto. Lo único que quiero ser recordado por ser una persona feliz y que nunca se rindió. Lo único que van a decir es, ella nunca se rindió. Quiero ser recordada como una persona optimista y feliz que disfrutó cada uno de los proyectos en los que estaba involucrada. Como una persona que contagiaba felicidad y a los que todos, con quienes todos querían trabajar. Como un alma alegre que entendió que los obstáculos eran solo el impulso para el siguiente nivel. Como una persona plena que disfrutó servir y disfrutó a cada proceso de su vida. Como una persona que disfrutó la vida sin alejarse de sus principios y valores. Juan, algunas respuestas que nuestra audiencia aquí en el salón en Santo Domingo... Una cosa que no tenía pensado decir, pero de una vez lo voy a decir aquí. Este ejercicio es muy, muy bueno. Mi esposa y yo cada año tomamos un retiro matrimonial. Y el retiro es ella y yo, solos. Nos retiramos y repasamos todo lo que tiene que ver con nuestro matrimonio. Y sé que hay un punto aquí que a lo mejor tocamos eso. Pero una de las primeras cosas que hacemos es el ejercicio de, yo digo, el ejercicio de la muerte. O sea, cuando ya no estamos, ¿qué queremos que la gente diga con nosotros? Y luego, ¿qué es lo que yo quiero que tú, Carla, digas de mí? Y viceversa. Viceversa. Porque eso nos marca el camino de cómo queremos vivir. Esa es la visión. Y quiero llegar a la visión. Entonces, el ejercicio que hicimos hoy es muy bueno hacer cada año. Y realmente definir. Yo quiero que mi vida se trate de pa. Y luego vivir de esa forma. Y cada año lo repasamos. Acabamos de hacer retiro hace como tres semanas atrás. Y nosotros sacamos los apuntes de decir, ok, esto es lo que yo quiero que tú digas de mí cuando me muero. Así que yo vivo todos los días comprobándote que eso es quién soy yo. Y viceversa. Eso es muy, muy bueno. De acuerdo. Y eso, Juan, honestamente se conecta con un principio de John. Es vivir intencionalmente. Es decir, cómo terminar, cómo queremos terminar, hablando de ese concepto, esa palabra que estamos usando hoy, terminar bien. Bueno, haciéndolo intencionalmente. Y les decía que esto es un episodio en el que de alguna manera vamos a conectar con el deporte rey en este país. Y honestamente, de los mejores peloteros de las grandes ligas que ha producido el mundo. Salen de aquí, han salido de aquí. Y me refiero al béisbol. Tengo en mi mano una pelota de béisbol, para quienes no están viendo el episodio. Y una pelota de béisbol es diferente a otras, Juan, en muchos sentidos, pero en particular, particularmente en uno. Quiero referirme y es que es sólida, es dura, es maciza. Por dentro no es hueca. Yo creo que muchos de nosotros, si pudiéramos ilustrar cómo queremos terminar, quizá deberíamos decir, queremos terminar como esta pelota, una vida sólida. No queremos terminar con una vida hueca, ¿no es cierto? Y nos dimos la tarea, el equipo de producción, de cortar una pelota de béis. Ahora, no te puedes imaginar lo que honestamente nos costó. Yo estuve ahí. Qué interesante esa cosa. Aquí está una pelota de béis. A ver, ponlo ahí en la cámara. A ver. Sí se ve, ¿verdad? No se ve, porque ya nos están tomando del otro. Es un coco, es lo que se ve ahí en tu cabeza. Que también es macizo, ¿no? Pero una pelota de béis es maciza, es sólida por dentro. No es como una pelota, por ejemplo, como de tenis o un balón que se infla con aire, ¿verdad? Es dura. Y es curioso porque tiene capas, Juan, varias capas. Esta pelota tiene cuatro capas. Una capa de piel o cuero, ¿verdad? Exterior y luego hilo. Y ahí luego una capa como de hule o goma. Y finalmente está un corcho en el medio. Aquí está el corcho. Ya la destruí. A ver esto, yo nunca había visto. Es que... Era tremendo. Tú descubres cosas conmigo. Yo te ayudo a vivir la vida plenamente. Brillante. Eso. Brillante. Ok, Juan, vamos a usar esto como sencillamente una ilustración visual de cómo terminar bien. Cómo terminar bien, Juan. Esta pregunta que hacíamos, que parece, como les decía, un poquito tétrica, ¿verdad? Pero todos queremos terminar bien. Nadie sueña, ¿verdad? Diciendo, yo quiero terminar mal. Quiero que mi matrimonio truene. Quiero fracasar financieramente. Yo quiero enfermarme y morir anticipadamente, ¿verdad? Por descuido. Yo quiero que mi vida sea un asco. Nadie quiere terminar así. Yo quiero que me abandonen. Yo no quiero que nadie me acompañe. Yo quiero terminar solo, abandonado. Nadie sueña eso. Así que todos queremos terminar bien, Juan. Correcto. Correcto. Y, Ale, lo importante de eso es, lo que acabamos de hablar, es el pensarlo de antemano, de anticipar. Algún día moriré. Algún día, como dijo el productor Germán antes de comenzar, hay muchas cosas que tienen un final. Que algún día ya no estaré trabajando. Algún día ya no estaré sobre la faz de la tierra. Todo tiene su tiempo. Entonces, pensar de antemano cómo quiero terminar para, en este momento, implementar un estilo de vida para llenar mi vida con cosas buenas y terminar bien. Así es. Ok, y ese tema seguramente les va a fascinar. Pero antes de continuar, sencillamente quiero anticipar cuál va a ser nuestra próxima parada en esta gira visitando algunas ciudades y países de América Latina. La próxima parada en donde vamos a grabar un episodio. Si tú estás escuchándonos y estás pensando, ok, están grabando en Santo Domingo, República Dominicana, pero yo quisiera que vinieran cerca de mi casa o mi ciudad. Ok, la próxima parada, Juan, la vamos a hacer en la Ciudad de México. Y estamos súper contentos porque vamos a verles allí terminando el mes de febrero. Yo quiero que sigan pegados a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Juan y de Maxwell Leadership en español, porque vamos a anunciar detalles de esa siguiente parada. Vamos a grabar allí y queremos verte. Si no has estado nunca en un episodio grabado en vivo, entonces tienes que ir a la Ciudad de México. Esta es, por cierto, la segunda vez que vamos a grabar en México. Sí, sí. Y la primera vez fue espectacular. Sí, de acuerdo. Me encantó estar ahí. Bueno, yo radico, bueno, radicamos en México. Es nuestro país, entonces nos encanta. Así es. Así que solo vamos a darle una probada a la gente de la Ciudad de México, quienes están aquí en Santo Domingo. ¿Cómo se siente un episodio en vivo? Venga, venga, venga. Eso. Bien, bien. Así que ahí vamos a estar. Y la siguiente parada la vamos a hacer en Orlando, en la Florida, pero todavía no vamos a dar detalles. Habrá gente que habla español ahí. Hasta Miki habla español ahí. Yo creo que yo me voy a ir ahí a la Florida para sentirme mejor con mi inglés, mi mal inglés. ¿Crees que me sentiría mejor? Te vas a encontrar mucho compañero ahí. Exacto. Oye, y ustedes que nos escuchen, regístranse. Es muy importante para nosotros saber qué vienen. Y este, regístranse, prepáranse. Nosotros vamos y va a ser un tiempo espectacular, pero ayúdanos saber qué vienes para nosotros prepararnos. Totalmente, totalmente. Muy bien, Juan. Ahora sí, vamos a entrar. Vamos entrando en tema, Ale. Exactamente. ¿Cómo terminar bien? Vamos a tomar cuatro ideas. Les decía que la ilustración es precisamente esta, a modo de capas, es decir, cómo una vida, tu vida puede terminar de manera sólida. Y quizá, quizá te suene como un poquito atrevido generalizar, o sea, que nosotros generalicemos diciendo, bueno, estas son las áreas o las capas de tu vida en las que tienes que prestar atención y ser intencional para poder terminar bien. Pero no quiero que saques conclusiones apresuradas, sencillamente quiero qué reflexiones, mientras vamos conversando, qué de esto, porque esto va a ser una oportunidad para ese autoexamen, Juan, que todos debemos hacernos, como decías, que lo haces con Carla en los retiros. Pero la primera área es, yo creo que piensas en esta pelota y consideres esta capa que está la primera, la que ves, esa capa exterior. No vamos a hablar de qué es más importante, cuál área o cuál capa es más importante que otra, sino qué es lo que se ve, desde lo que se ve más hasta lo que se ve menos, el núcleo. Así que piensa en esta capa y en tu vida. Y vamos a decir que para terminar bien voy a decir algo muy obvio, probablemente para muchos de ustedes que ven, están aquí o no se escuchan. Y es que necesitamos prestar atención a nuestra salud física. No hay manera de terminar bien si tú y yo no somos intencionales respecto a nuestra salud física, Juan. Hablemos de eso. Yo sé que tú eres un hombre que presta atención a esa área de tu vida. Claro que sí, porque yo sé lo siguiente, Ale, la verdad es que yo puedo quedarme aquí sobre la faz de la tierra únicamente el tiempo que aguante mi cuerpo. Cuando el cuerpo dice hasta aquí llegué, chao, adiós, nos vamos de aquí y yo quiero vivir una vida larga. Incluso yo tengo planeado vivir hasta 92 años. No, yo sé. ¿Cuándo se juega? Yo tengo un plan. Yo tengo un plan para todo. Hasta a qué edad me voy a morir? 92 años. Igual que mi abuelo que vivió fuerte, increíble, 92 años. Se acabó. Ahora, para vivir de esa forma, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Al fin de cuentas, Ale, hablamos de liderazgo y el liderazgo comienza con uno mismo y cuidar nuestros cuerpos. Somos mayordomos y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y mira, la verdad es que yo conozco a muchas personas que dicen, bueno, yo conozco a personas que se cuidaron mucho y de repente algo pasó y fallecieron. Yo también conozco personas así. Pero por su mayoría, nosotros vivimos en un cuerpo y el cuerpo dura el tiempo que nosotros le damos vida. O sea, cuidamos quienes somos, nuestro cuerpo, cómo vivimos. Y vamos a hablar de algunos temas de eso. Entiendo que los genes tienen parte de ver con eso. Pero vamos a hablar de cosas prácticas y realmente no es un podcast de salud, pero es un podcast de liderazgo y lideramos a nosotros mismos. Entonces hablamos de algunas áreas de nuestra vida, de cómo tú y yo, y son cosas que ustedes saben, cómo tú y yo podemos cuidar nuestra salud física. Comenzamos con ejercicio. Ejercicio físico. Ejercicio físico habitual. Ningún aplauso, ninguna. Mira, mira, silencio acá, porque todo el mundo dice, qué fastidio. Mira, apenas estamos en el día que 25, 26 de enero y todo el mundo y grabando hoy y todo el mundo comenzaron el año diciendo me voy a rebajar unos cuatro kilos, voy a hacer eso, hago inscripción en el gimnasio y todo. Y no voy a preguntar, preguntar, pero cuántos. Hoy día dice, híjole, yo no quiero, yo sabía que no debería haber ido a escuchar ese podcast porque yo ya me rajé. Así es. Pero la verdad es hacer. Yo tengo 58 años y por toda mi vida yo siempre he sido una persona activa, pero entre más edad, obviamente el cuerpo cambia y veo más la necesidad de hacer ejercicio. Lo hago, trato de hacerlo todos los días. Viajando es un gran esfuerzo. Uno tiene que encontrar el cómo. A veces es simplemente estar caminando en el aeropuerto mientras mientras estoy esperando el avión y ahí es donde paso, donde están los dominicanos y están haciendo fiesta y todo eso y les saludo y todo. Pero estoy haciendo algo, actividad. Ale, tú tienes una rutina. Háblanos de tu rutina. Sí, yo 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 tendría que decir, Juan, que primero antes de mencionar eso, porque es una rutina que honestamente no creo que es ciencia. Rocket science. Correcto. Lo pronuncié bien. Oye, pero afírmame. Así como tú me buleas. Como un gringo. Yo tengo que decir, Juan, que el nivel de energía que tú tienes y de actividad sería, habiendo trabajado contigo básicamente 20 años, sería imposible que lo sostuvieras si tú no hicieras ejercicio físico. Correcto. Y para quienes, como saben, este podcast es John Maxwell. Para quien conoce a Maxwell, sabe que Maxwell, o si no, quizá no lo sabes, pero Maxwell tiene un nivel de energía probablemente mayor. Impresionante el hombre. Y John siempre ha luchado con su peso. Él mismo lo dice públicamente y todo, pero el hombre hace ejercicio. El hombre cuida, aunque tiene que luchar mucho con su peso, tiene 75 años. Y viajando es, pero el hombre cuida su cuerpo. Así es. Y mira, de eso se habla demasiado. Y como decías hace un momento, este no es un podcast de salud, de salud, ¿verdad? Sin embargo, voy a decirte una cosa que ya tú sabes. ¿Cuánto ejercicio tienes que hacer? Pues mínimo tres veces por semana, por semana, 40 minutos de ejercicio físico. En mi caso, he amado como tú el deporte toda mi vida, pero ya después de los 40 ya no hago ejercicio porque me encanta, sino hago ejercicio sencillamente por salud, precisamente para terminar bien. Yo hago ejercicio cinco veces por semana, 45 minutos, y esa es mi rutina. Y lo hago en las mañanas, dejo a los niños en la escuela, voy con Eliana, mi esposa, al gimnasio, y eso es lo que hacemos. ¿Me encanta el gimnasio? No, me fastidia el gimnasio, honestamente, porque siempre fui de deporte. Me gusta mucho más andar en la calle, en una cancha. Pero ya no se trata de lo que disfrute, sino de lo que necesito. Sí, y puede haber algunas personas que nos están escuchando y Ale dice yo, porque él se levanta, ¿a qué horas? A las 5.40. 5.40 de la mañana para ir al gimnasio. A mí no me gusta hacer ejercicio en la mañana, para nada. Entonces, no hay un plan, pero me gusta hacerlo en la tarde. De acuerdo. Porque me gusta hacerlo mientras hago otra cosa, escucho un podcast. ¿Cuántos aquí escuchan el podcast mientras hacen ejercicio? Venga. ¡Eso! ¡Qué padre! Entonces, a mí no me gusta hacerlo en la mañana, porque en la mañana es mi tiempo creativo. Y si yo hago ejercicio, yo termino cansado físicamente y no soy tan así, tan creativo. Entonces, lo hago en la tarde. Ya que he hecho todo, lo uso para un asunto de cuidar mi cuerpo y también para desestresar del día que ando con Ale, me estresa mucho y hago ejercicio y luego tengo el resto. Algunas veces yo desearía que hicieras ejercicio antes de que grabáramos, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Es decir, no hay un tiempo que tienes que hacerlo, pero haz algo. Segunda cosa, hablando de salud física, es simplemente nuestra alimentación. Buenos hábitos alimenticios. Buenos hábitos. Y eso lo puedes, tú puedes programarte, tú puedes programarte a decir, mira, yo soy un hombre que cuando era chiquito no me gustaban mucho los dulces. El dulce no me llama mucho la atención. Entonces, yo me programé, como no me llamaba mucho la atención, me programé que no me gusta el azúcar, no me gusta el azúcar, no me gusta el azúcar. Y yo tengo 20, 30, 40, 50 años, yo no como azúcar. Ahora, yo sé que mi cuerpo recibe azúcar a través de ciertos alimentos, pero no busco el dulce, no como postre. Mi mamá se fastidia porque cocina súper bien. Me dice, mira, te hice eso. Y dije, tú sabes que no como eso. Y me dice, Juanito, me dice, Juanito, por favor, pero para qué, no me gusta. O sea, y entonces yo me entrené. Entonces, pero tú puedes hacer lo mismo. Quizás tú eres diferente que yo, te gusta el azúcar, pero busca la forma de crear buena rutina en cuanto a tus alimentos. Sí, yo solamente voy a decir un par de cosas. Hay un montón de corrientes, por cierto, de alimentación. Hoy en día, escoge una, la que más te guste, te sientas atraído y está bien. Yo solamente voy a decir dos cosas que son demasiado obvias. Come menos azúcar y menos carbohidratos. Menos azúcar, menos carbohidratos. Y nosotros vivimos en México, donde la tortilla domina. Aquí, ¿qué? Pan. ¿Qué más? Arroz. ¿Qué tiene de malo eso? Menos azúcar, menos carbohidratos. Oye, yo quiero decir algo públicamente. Estamos frente a un grupo de personas que ustedes se ven súper saludables. La verdad. Yo estoy viendo aquí y yo digo, wow, qué increíble. Mira, tercera cosa que es muy práctico en cuanto a esto de salud, es hacer un check-up médico. Y entre más edad, más importante es. Tengo que confesar, pero también lo voy a hacer en el podcast, porque el año pasado yo públicamente declaré que fuera, que yo fuera a hacer un check-up, porque tenía 57 años y nunca había hecho un check-up. Y este, yo hice el compromiso y el año pasado, ya era diciembre, creo que el 14. Y yo estaba diciendo, no, 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 no puedo fallar mi palabra. Entonces, hablé con un médico y me dice, yo te voy a hacer todo, tengo una clínica y te puedo hacer todo. Entonces, fui. Y como yo iba, yo le dije a Carla, Carla es mi esposa, le dije, Carla, porque no me acompañas. A mí me dan miedo los doctores. Ven conmigo, mi amor. No me gusta que te sacan sangre y todo eso. Pero bueno, me hicieron la revisión, el check-up y ya después ya tenía todo listado. Mira, así es como andas y todo eso. Mira, esto es lo que voy a decir, esto públicamente. Mi esposa, le pusieron a mi esposa en una cosa donde agarra acá, donde le pesa, donde le calcula toda la cosa y le dice a uno cómo está su interior, como a qué edad. Ella tiene 60 años. Eso lo voy a decir públicamente. Carla tiene 60 años. Qué terrible. Más grande que yo. Y no se preocupen, ella no escucha el póker. No es cierto si lo escucha. Y, pero, mira, voy a decir, le pusieron a ella en la cosa esa y todo. El doctor, el cálculo y dice, mira, usted, Carla, tiene 60 años, pero en tu interior, tus órganos, tú tienes la edad de 31 años. Yo dije, ¿qué? No, yo con cara y dije, déjame, esa máquina es buena, esa máquina es buena. Yo me metí ahí, no voy a decir los resultados. No voy a decir los resultados, pero yo me monté ahí y el doctor calculó. No, no, qué malo. Mira, yo soy mucho más disciplinado en cuanto a alimentación y ejercicio que ella. Y el doctor miró a la cosa, me miró, miró, miró. Juan, estás fregado. Mira, estás acabado. Te robaron sin aceite, Juan. Mira, tengo que decir, no voy a decir la edad que dijo, pero era más edad de lo que realmente tengo. Le dije, ¿qué? Dije, esa máquina no sirve para nada. Pero bueno, no, ya después me entregaron los resultados y dije, esa máquina sí sirve. Está bueno. Y Ale, por último, hablando de eso, hablamos un poco de descanso. Descanso planeado es muy importante. Y cuando hablamos de descanso, pensamos en un buen ritmo. Pensamos en el descanso, el dormir en la noche. Y pensamos también de periodos durante el año. Pensamos en descanso de los aparatos. Teléfono. Oye, algo que estamos haciendo en Maxwell Leadership, que Mark Cole, quien es el CEO de todo lo que es Maxwell Leadership, para este año nos pidió lo siguiente. En este año vamos a implementar, que es el descanso de sábado al atardecer, hasta el domingo al atardecer. Yo les voy a pedir a ustedes que no trabajen, que apaguen sus celulares, que no hagan nada de trabajo, pero si sea posible, simplemente no quiero que trabajen del sábado a la noche hasta el domingo a la noche, que quede libre de la tecnología. Y se me hizo súper padre. Porque es importante. Estamos conectados todo el tiempo. Así es, Juan. Y fíjate que cuando uno piensa, yo no sé si les pasa a ustedes, pero piensas en descansar, probablemente solo pensamos en dormir. Pero tú lo decías hace un momento, entonces vacaciones es descanso planeado. Por eso la palabra planeado es importante. ¿Cuánto tiempo planificas para descansar? Yo aprendí de ti, Carla, Eliana, y yo aprendimos de ti y Carla hacer ese retiro anual. Es parte de nuestro descanso planeado. Aunque tomamos tiempo, evidentemente, para trabajar, ver dónde estábamos y soñar, mirar hacia adelante juntos, pero es al mismo tiempo un momento de desconexión. Cuando nos desconectamos, no solo de dispositivos, sino de la rutina y de todas las responsabilidades que tenemos diariamente, descanso planeado. Si no planeas descansar, eso es lo que va a pasar. Eventualmente vas a descansar cuando estés fundido. Claro. Cuando estés fundido. Cuando tronaste hoy. Amigos, ¿cuál es la enfermedad de esta generación? El estrés, la ansiedad, crisis de pánico. Jóvenes en sus veintes padeciendo crisis de pánico. ¿Por qué? Porque no estamos planeando desconectarnos. No solo de dispositivos, pero en una rutina. Yo quiero un gran año, tengo que tener un gran mes. Si quiero un gran mes, tengo que tener una gran semana. Y si quiero una gran semana, tengo que tener un gran día. Y eso incluye descansar. Sí, Ale, para terminar esto de descansar, tú tienes que buscar tu ritmo. Yo no puedo tomar vacaciones largas. A mí me gustan tiempos cortos. Carla tampoco lo soportaría. Perdón, perdón. Mira, quiero decir algo. Allá está Susana Beriken, que es la hija de Juan Susana. Ah, sí, mi hija ahí está atrás. Susana, que es la directora ejecutiva de Maxwell Leadership. Susana no me va a dejar mentir. Pero yo no aguanto vacaciones como ustedes. Tú vienes de Venezuela y hay varias personas venezolanas aquí. Les tengo un poco de envidia porque ustedes toman vacaciones en un mes, mes y medio. Yo tengo alguien frente a mí que estoy mirando, que acaba de regresar de un mes. Yo dije, pero ustedes tienen una cultura que debemos de adoptar. De descanso, claro. Sí, sí, con seis semanas por mes. Está chido. No, estoy vacilando. Pero yo soy el de tres días, tres días, tres días. Entonces, ese retiro, por ejemplo, que Carla y yo tomamos, es decir, tres días. Cuando yo tenía hijos en casa, y muchos de ustedes escuchan el podcast y saben de nuestra historia, Carla y yo, por 32 años, Timmy, que nació sano, pero se enfermó a los cinco meses de edad, él fue nuestro hijo discapacitado. Timmy nunca vio en la vida, nunca pudo caminar. Fue nuestro hijo discapacitado que vivió en nuestra casa toda su vida, hasta hace un año y medio atrás falleció, 32 años, que viviendo en una circunstancia así, viví en una casa, o vivimos en una casa en donde siempre había gente, porque teníamos una mujer que vivía con nosotros, que decidió dedicar su vida a servirnos. Una persona espectacular, Yolanda, a lo mejor está escuchando, que vivió con nosotros más de 25 años. Entonces, yo en mi casa nunca estuve solo en mi casa, nunca. Así que, si me daba ganas de salir de mi recámara encuerado, no podría hacerlo. Y me daba muchas ganas de hacerlo. Entonces, entonces, cada tres meses, mi esposa y yo salíamos de la casa a un hotel en la misma ciudad. Y muchas veces no teníamos mucho dinero, y yo estaba ahí en la ciudad, estábamos en un hotel, y yo estaba mirando que mi casa estaba allá, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¡Pagando dinero aquí! Cuando mi cama está allá. Pero, pero lo hacíamos, y entre más lo hacíamos, más yo decía, no, esto es. Y entonces, era un fin de semana, solos, sin niños, sin nadie. Yo hacía lo que se me pegaba la gana, bueno, al límite que Carla me permitía. Y el hotel también, por los pasillos, uno no puede andar de sudo. Pero eran descansos, y entonces yo anhelaba que llegara a ese tercer mes, para tomar un tiempo y descansar. Y descansar, ¿cuántos tienen hijos aquí en este lugar? Y usted, hay muchísimos, descansan de sus hijos. No. Eso no se escuchó tan bien como quiso. Mira, no se van a morir sin ti. Yo escucho a parejas que dicen, no, estamos celebrando el aniversario 7, y fuimos con los hijos a la gana, y fueron aquí. ¿Qué? No, 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 no. No. ¿Saben cómo tuvieron esos hijos? Sin ellos. Sí. ¡Correcto! Pero mira, les animo a que realmente descansen, buscan momentos, y sus hijos no se van a morir, según ustedes, créanme, los hijos son difíciles de matar. Se mueren dudas, y muy difícil, créanme, ahí está Susy, ahí atrás mi hija. Hemos hecho todo para que no estuviera, hay que seguir con nosotros. Tus hijos no se van a morir sin ustedes. Toman tiempo para descansar. Digan conmigo, descansar. Descansar. Recuerden hacerlo. Eso. Juan, segunda, ese episodio creo que va a ser eterno. Segunda, segunda área o capa, ¿verdad? Y es una que ya no se ve, sigue siendo visible, no tan visible como tu salud física, porque recuerda, estamos hablando de una vida sólida para poder terminar bien. Sin salud física no podemos terminar bien. Sin qué más no podemos terminar bien. Tú puedes tener toda la salud del mundo, pero si no cuidas esta siguiente área, no vas a terminar bien. Yo no voy a terminar bien. Y me refiero al desempeño productivo. Juan, desempeño productivo. Si no nos desempeñamos en un nivel alto, no vamos a terminar bien. Podríamos, insisto, terminar con salud, pero terminamos endeudados, terminamos sin capacidad para retirarnos en paz. Y amigos, en América Latina, nosotros no tenemos históricamente cultura de esto. Yo quiero escucharte, Juan, y que te escuchemos hablar de desempeño productivo. Sí. Ale, la mejor manera de vivir y terminar bien en ese desempeño productivo es vivir de acuerdo a tu diseño. Cada uno de nosotros fuimos diseñado para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, tú tienes que descubrir, descubrir. Esa es la palabra clave, descubrir tu propósito. Entonces, yo tengo algo que siempre enseño, y es así, la vida de una persona debe de verse como un embudo. Un embudo comienza muy ancho y luego se va reduciendo más y más y más y más y más y más y más hasta llegar a un, pues a un hoyo, un enfoque principal. Sí. Y así debe, debe de verse nuestras vidas. Entre más joven que eres, más cosas debes buscar hacer, intentar. Experimentar. Experimentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás descubriéndote. Y entonces, experimentas muchas cosas que haces bien, que no haces bien. Tus amigos te dicen, eso lo haces muy bien. Y comienzas a descubrir, yo fui diseñado para hacer tal cosa. Y entre más años que pasa, más te vas enfocando, entendiendo tu diseño. ¿Quién eres? Entre más joven que tú descubres tu diseño, mejor te va a ir y más desempeño vas a tener. Y yo, eso pasó en mi vida. Yo a los 20 años ya había hecho muchas cosas, pero a los 20 años yo estaba hasta acá con mi embudo. Entonces, yo decidí. Yo dije, yo nací para estar casado. Así que me quiero casar joven. Y entonces yo, a los 19 años, bueno, a los 18 realmente, yo conocí la mujer de mis sueños. Y yo dije, la voy a conquistar y me voy a casar con ella, porque quiero casarme joven. Quiero tener mis hijos joven. Yo quiero ser abuelo joven. Entonces, ra, 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 ra. Yo fui diseñado. Obligó a sus hijos a tener hijos para ser abuelo. Sí. Sí. Esa muchacha ahí detrás tiene cuatro. Porque la obligamos a decir, te casaste. Yo la, yo la casé. Entonces, yo la casé. Ahora, ya sabes, retiro matrimonial. Ahora, estoy vacilando de eso, pero, pero en cuanto a mi diseño, yo estaba haciendo otras cosas, pero yo comencé a descubrir que yo, que yo tenía un diseño interno para llevar a cabo cierta cosa. Jamás lo había pensado en mi vida, pero lo fui descubriendo. Por eso yo digo ahora, yo tengo 38 años trabajando en lo que estoy trabajando. Fui diseñado para, para vivir en América Latina. Yo soy un gringo nacido en un estado al norte de Estados Unidos, donde no conocí ningún latino en mi vida hasta los, hasta los 19 años y decidí, decidimos mudarnos a México porque es parte de nuestro propósito, el diseño y, y hablar el español. Mira, yo aprendí el español, pero yo prefiero hablar español mil veces más que el inglés. Yo fui diseñado para eso. A lo mejor nací en el lugar equivocado, pero bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, porque yo soy más latino que ustedes. Yo, yo, yo adopté eso. El asunto de liderazgo, yo, yo lo descubrí por ciertas cosas en mi vida. Estaba en ese embudo y rápidamente pa, 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 y en poco tiempo dije, a eso dedico el resto de mi vida. Y entonces, entre más joven descubres tu propósito, tu diseño, mejor te va a ir en la vida y mejor vas a terminar. Sí, exactamente. Estamos hablando de terminar bien. Imagina esto. Stephen Covey hace años escribió un libro en el que usaba una ilustración de precisamente terminar bien. No lo llamo de esa manera, pero imagina que la vida se tratara de subir una escalera y subiste cada escalón, te forzaste, a veces resbalaste. Al final, 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 final llegaste a la cima. Imagina que llegues a la cima y de repente mires alrededor y te des cuenta que subiste la escalera incorrecta, que la escalera que tenías que subir estaba en otro edificio. Yo te quiero preguntar, ¿crees que terminarás bien de esa manera? No, porque vas a terminar con una sensación de frustración. En lugar de experimentar satisfacción, Juan, es, ¿para qué gasté mi vida en esto? Tú no quieres terminar así. Y para no terminar así necesitas vivir de acuerdo a tu diseño, Juan, como decirte. Claro, claro, claro que sí. De otra manera, y ese es un resultado de descubrir tu diseño y vivir de acuerdo a tu diseño. Y simplemente un tip. Tú dices, pero Juan, ¿cómo descubro mi propósito? Muy fácil. Tus dones y habilidades conectado a tu pasión. ¿Qué es lo que más te apasiona en el mundo entero? Y combinado con lo que tú haces bien, que otras personas dicen, oye, eso lo haces muy bien. Cuando eso lo haces, espectacular. Así tú dices, en ese rumbo está tu diseño. Y el resultado, que es la segunda parte de eso, es experimentar satisfacción. Y ese es el resultado de descubrir tu propósito y vivirlo. De acuerdo. Y luego está lo de producir resultados, que nuestra vida, cuando vamos terminando, podemos mirar hacia atrás y hemos hecho algo. Sí, y hemos logrado resultados. Y estamos hablando, de resultados, incluyendo resultados financieros. Escúchame. Tú no quieres terminar, hablando de terminar, tú no quieres terminar siendo una carga para otro. No quieres terminar siendo una carga financiera para otro. Algunos de ustedes aquí están llevando la carga financiera con honra hacia sus padres porque no terminaron financieramente bien. Tú no quieres eso. Y aquí es donde yo decía que en América Latina no tenemos cultura de retiro. Se comienza a hablar más y más y más y más de eso, Juan. Y no estamos hablando de retirarte millonario, ¿verdad? Está bañándote en dinero. Estamos hablando de retirarte en paz. Una persona con gran salud física y que experimentó satisfacción, pero no terminó financieramente bien, tú dirías que terminó bien. Que terminó endeudado dependiendo de otros, de la misericordia o la caridad de otros. ¿Crees que terminó bien? No terminó bien. Tú no quieres terminar así. Y yo no quiero terminar así. Producir resultados también, Juan, incluye resultados financieros. De acuerdo a nuestra capacidad, ¿está bien? Yo me he obsesionado. Yo le decía a Juan antes de este episodio, temprano hoy, que hay una pregunta por mi fe que me obsesiona y es la pregunta que creo que todos vamos a tener que responder un día. Y es una pregunta que Dios me va a mirar a los ojos, esa es mi convicción de fe, y me va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y hay una historia, por cierto, Juan, una parábola, una historia ficticia que Jesús usó para ilustrar eso. Es conocida como la parábola de los talentos. A un hombre le dio un talento, a otro le dio dos talentos, y a otro le dio cinco talentos. El que le dio cinco lo multiplicó por dos y le entregó diez. Al que le dio dos lo multiplicó por dos y le entregó cuatro. Al que le dio uno lo multiplicó por cero y se lo devolvió. Yo creo que yo no soy el de cinco talentos, pero también creo que no soy el de un talento. A mí me gusta pensar que soy el de dos. Hay gente que tiene mucho más capacidad, talentos, habilidades que yo, pero yo no soy el que menos tengo. Entonces la pregunta es ¿qué voy a hacer con lo que sí tengo? Y eso habla de terminar bien produciendo resultados. Porque tú fuiste puesto aquí en la tierra para producir algo. Así es. Sí. Y cada uno de nosotros que estamos en este salón y cada uno de ustedes que están escuchando o viendo este podcast, tú fuiste puesto aquí en la tierra para producir, para hacer algo. Y eso es la clave. Esa es la clave. Y les digo, hay algo muy importante que yo quisiera decir para terminar este punto, Ale, y es cuando tú descubres tu propósito y ya te enfocas en para eso yo vivo, te hace mucho más fácil tomar decisiones. Puedes decir sí a ciertas cosas y no a ciertas cosas. Sí, cuando tú no tienes un rumbo, todo, todo, tienes que pesarlo y pensarlo, pero cuando tú lo tienes claro, tú dices, eso es quien soy, eso es lo que hago, entonces tú puedes decir sí y no muy fácilmente. Esto es uno de los resultados y cuando dices sí y no, fácilmente te ayuda a tener más productividad en tu vida. Totalmente, Juan, así que esa fue la segunda capa, la primera, la que más se ve, esa capa exterior, física, salud física, para terminar bien, una vida sólida. La segunda sería esta capa, hablando de esa ilustración en la pelota de base, la capa de hilo, es desempeño productivo. La tercera capa, ya estamos acercándonos al núcleo, la tercera capa es salud emocional y relacional, Juan, salud emocional y relacional. ¿Cómo definirías tú eso? Ale, a mí me encanta hablar acerca de eso porque me encanta hablar acerca de vivir libre de emociones tóxicas. Vivir libre de, mira, yo soy un hombre antidrama, no me gusta drama para nada, ¿cierto? Persona, tú sabes que persona que esa persona drama, no, 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 que no me sea, yo soy muy sencillo, súper sencillo, me gusta vivir de esa forma, me gusta, me gusta pensar que todo el mundo me ama, todo el mundo me quiere, yo soy amigo de todo el mundo y así vivo. Susie maneja mucho de mis redes sociales y yo le digo, si alguien escribe algo negativo, jamás me lo dice. Le digo, pero yo creo que no lo van a escribir porque todo el mundo me ama. Ok, yo sé que me estoy engañando, pero así yo vivo, yo quiero vivir libre de toda la complicación y la forma de vivir libre de las emociones tóxicas, escribe esa palabra, es vivir dentro del valor del perdonar o de perdón, del perdón. Perdonar, vivir, vivir perdonando en todo momento. ¿Sí? Ahora, les voy a llevar como en una ruta. Primero, es vivir perdonando. Ya que aprendes a vivir perdonando, vivir cada día perdonando a todo el mundo, personas que te hacen, que te dicen, que esto, que lo otro, ahora vas a aprender porque vas desarrollándote a vivir de tal forma que ni siquiera tomas ofensas. es mejor aprender a vivir no tomando ofensas. Entonces, comienzas con el perdón. Yo voy a perdonar a todo el mundo, todo, porque el perdón es el acto de, ¿se puede decir autoamor? Que tú te amas a ti mismo. Mira como yo no te voy a bulear con tus conceptos de español. Si no está en ese real academia, debe estar. Autoamor. De autoamor. Es el acto de autoamor más grande que existe sobre la faz de la tierra. De amor propio. A mí me gusta autoamor. Gracias. Amor propio. Tenemos gente educada aquí. Ustedes saben que yo no pasé mucho tiempo en la escuela. Y este, de amor propio. Es el acto de amor propio más grande que existe perdonando a otros. ¿Sí? Porque cuando yo no perdono a otros, yo me estoy afligando a mí mismo. Y me complico la vida y en la mañana me levanto y es la primera persona en quien pienso y esto, el otro y las emociones. No. Vivir una vida libre de emociones tóxicas es vivir perdonando y mejor es vivir sin tomar ofensas. Mencionaste la Biblia, yo igual soy un hombre de fe y uno de mis versículos favoritos es Eclesiastes 721 que dice no toma corazón y eso es una versión más o menos tú lo buscas en diferentes versiones. Como la del peso que tomaste. Básicamente dice así no tomas a corazón todo lo que escuchas de la gente porque tú sabes que también tú dices cosas que no quisiste decir. Eclesiastes es 721 básicamente es así. Entonces cuando yo escucho algo que yo digo yo digo no eso no lo voy a tomar está teniendo un día malo ni siquiera voy a prestar atención a eso y te ayuda a vivir libre de esas emociones tóxicas. Qué gran consejo Juan gracias por eso. Ok pero esta capa es vivir libre de emociones tóxicas es salud emocional y salud relacional. Entonces esa parte relacional Ale es tener relaciones vitales saludables. O sea la más cercana pues. Sí cuando pensamos en terminar bien piénsalo eso sí seguramente lo has pensado cuando tú te mueres ¿quién quieres cerca? Tú quieres a alguien cerca ¿quién? ¿Quiénes son esas personas que tú quieres que estén en tu funeral hablando maravilla de ti? No gente extraña sino tu pareja tus hijos la gente cercana ese círculo íntimo por eso ahí es donde debemos enfocar nuestro esfuerzo en esas relaciones que son vitales vitales importantes ¿sabe qué John dice lo siguiente? La definición del éxito de John Maxwell es lo siguiente el éxito para mí dice John el éxito para mí es cuando las personas más cercanas me respetan más que las personas que no me conocen bien y John Maxwell es una persona que se pone en una plataforma conocida por millones de personas y hay muchas personas que aman y respetan a John Maxwell mencionamos su nombre y todos aplauden que feo que todo el mundo te aplaude menos la gente más cercana eso es una tragedia entonces en esas relaciones tenemos que trabajar por eso yo digo Carla y yo tomamos un retiro trabajamos mucho en nuestro matrimonio tenemos 38 años de casado y no vamos a dejar de trabajar en nuestro matrimonio porque cuando yo me muero bueno yo tengo un trato con Dios le dije yo quiero morirme a los 92 años quiero que Carla vive 3 días más que yo para sufrir mi pérdida pero yo no quiero que se case con otra persona después entonces 3 días soy un hombre celoso ¿verdad? 3 días nada más y que se vaya al cielo no yo quiero yo quiero que si por X razón yo me voy antes que ella yo quiero yo quiero que ella diga el mejor hombre que ha pisado planeta tierra se acaba de morir eso es mi deseo porque la trato de esa forma porque le he tratado de esa forma igual mis hijos mis hijos yo quiero que que ellos digan la persona que y en el caso de mi de mis hijos el hombre que más respeto en el mundo entero obviamente que su pareja sea parte de eso pero mi papi mi papi se acaba de ir y mi papi me ha sembrado mucho eso es eso es morir ganando y terminando ganando porque otra vez piensa en una persona que llegó a su vejez con salud con fortaleza física salud produjo resultados experimentó satisfacción le fue súper bien no dependió de nadie paz financiera pero tronó en su matrimonio tuvo se casó cuatro veces los hijos lo odian o la odian nadie fue a su funeral tú dirías que terminó bien yo tampoco y tú no quieres terminar así y por eso es que Juan cuando tú decías la pregunta ¿quién quieres que esté hablando bien de ti? te respete es fácil decir bueno sí los que más nos aman pero yo quiero desafiarte a personalizar eso a ponerle nombre y apellido a esa persona ¿quiénes son los que más amas? si me preguntas a mí es Eliana mi esposa Andrés mi hijo mayor Isabela mi hija menor y un círculo íntimo quizá extendido entre ellos tú y otros y otros yo que quiero yo quiero este es mi hermano menor yo lo amo con todo mi corazón yo quiero que la gente que me ama y a la que amo esos con nombre y apellido yo quiero estar bien con ellos porque si no no termine bien termine peleado con cuatro y si me fui a la tumba con lana y físicamente entero pero no pero no termine bien ok última última capa Juan aquí está el núcleo de esto esta parte de núcleo aquí esta bolita de corcho que es el núcleo y estamos hablando ahora de lo que poco se ve aparentemente y es para terminar bien necesitamos crecer espiritualmente crecer espiritualmente ahora yo sé que quienes escuchan el podcast nos han escuchado a Juan y a mí decir que somos hombres de fe ahora quiero que sepas esto si tú es la primera vez que escuchas o has escuchado pocas veces el podcast nosotros no somos hombres religiosos ni estamos haciendo proselitismo con el podcast eso no es la razón de ser de este podcast sino agregar valor a líderes que multiplica ese valor en otros pero Juan los líderes más admirados de la historia que terminaron bien fueron gente profundamente espiritual hombres y mujeres de fe así es definitivamente cómo se ve eso Juan en la práctica Ale qué bueno que usaste el béisbol y esta parte muy adentro que no se ve pero yo creo que el ser humano es así porque una parte del ser humano yo lo llamo su espíritu esa parte muy adentro que todos tenemos que necesita ser llenado y la única manera de llenar ese vacío dentro de nosotros es ese vacío es el tamaño de Dios solamente solamente Dios solamente una relación con tu creador puede llenar ese vacío y el ser humano hombres y mujeres pasan mucho tiempo intentando encontrar algo que va a llenar muy adentro qué es ese vacío que tengo he buscado llenarlo con bienes y con riquezas y he adquirido bienes y riquezas y sigo sintiéndome vacío bien entonces personas están buscando llenar ese vacío a través de relaciones a través de bienes a través de logros de logros del éxito de sustancias de cualquier cosa y no encuentran qué puede llenar ese vacío y la verdad amigos amigas ese vacío en nuestras vidas fuimos creados para tener una relación con nuestro creador y hay muchas expresiones de eso y como dijo Ale yo no soy un hombre religioso soy un hombre de fe tengo una relación con mi creador pero tú tienes que buscarlo tú que me estás escuchando tienes que buscarlo porque no lo vas a encontrar en ninguna otra cosa y cuando nosotros decimos crecimiento espiritual o desarrollo espiritual realmente estamos hablando de eso así es de fe de fe ok Juan maneras prácticas en como una persona que nos está escuchando y quizás se pregunta ok está bien reconocería que hay algo que no he logrado saciar satisfacer internamente no se ve que aparentemente todo está bien en mi vida pero por dentro en algún sentido me siento un poco vacío de vez en cuando ¿cómo Juan? ¿cómo en la práctica crecer espiritualmente? pues yo diría el número uno es en enseñanza bíblica práctica en poder recibir de un libro que yo creo que es impalible o sea que es una verdad y y adquirir la sabiduría y la información y la inspiración que está en ese libro mira les digo la verdad pregúntale a John Maxwell lo ha dicho en público un día en un en un público grande que estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas un fue un empresario de un CEO de una empresa súper grande que por primera vez escuchó a John Maxwell se puso de pie y le pregunta John ¿dónde encontraste esos principios impresionantes que tú estás enseñando? y John dijo mira la verdad tú no quieres saber de dónde los he extraído y dice no, no yo quiero saber mira la verdad tú no quieres que te diga de dónde no, si yo quiero y ya poco a poco toda la audiencia sí, dinos, dinos dinos, dinos y John dice todo lo que yo enseño sobre el liderazgo lo he encontrado en la Biblia y hay una y John tiene un don espectacular que toma principios que son realmente de liderazgo y los presenta en una forma tan simple tan increíble que todos nosotros quedamos con la boca abierta pensando wow que genio pues la verdad todo comenzó con Dios y luego Dios inspiró y Dios dio dones a un hombre que ayuda entonces esa enseñanza práctica mira el libro de los proverbios hay tanta sabiduría hablaste de de las finanzas mira quieres saber cómo manejar tus finanzas lee el libro de los proverbios hablamos de relaciones quieres saber cómo llevar relaciones lee el libro de los proverbios proverbios quieres saber si debes de asociarte con una persona o no lee el libro de los proverbios quieres saber cómo llevarte bien con tus hijos lee el libro de los proverbios quieres saber tú quieres saber cualquier cosa lee 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 y adquirir enseñanza práctica. Ok, Juan. Enseñanza bíblica práctica, exponerte a un ambiente, leer la Biblia. ¿Qué otra cosa? Y luego están las relaciones providenciales. Relaciones que Dios trae a nuestras vidas para ayudarnos, para inspirarnos, para desafiarnos. Son relaciones que... Y eso no es nada que tenemos que hacer. Son providenciales. Dios los trae a nuestras vidas para ayudarnos. Y les quiero decir algo. Entonces, yo creo con todo mi corazón que mi hijo Timmy y el hecho que yo pude tener un hijo en mi vida por 32 años fue una relación providencial que Dios trajo a mi vida. Y cuando primero Timmy se enfermó y nos enfrentamos con una realidad que nos dijeron 93% de probabilidad de divorcio en su matrimonio porque son las estadísticas y un hijo discapacitado severamente. En un principio no me di cuenta de la bendición que fue, pero después de vivir 32 años con mi hijo Timmy y no pensaba hablar de eso, pero hubo momentos que yo me metía a su recámara y Timmy no veía. Él sabía que estaba ahí, él lo sentía y se reía. Y a veces le hablaba. Y hablaba a mi hijo Timmy que no tenía capacidad de pensar, pero yo me relacionaba con él en una forma que produjo tanto crecimiento en mi vida, produjo tanto, tanto en mi vida que cuando Timmy fallece, hace un año y medio atrás, y lo traigo en mis brazos y ya lo veo, estaba sintiendo su corazón y estaba latiendo su corazón por última vez, yo decía, ¿cómo voy a vivir sin esta relación? Es providencial que Dios trajo a mi vida para ayudarme a mí crecer como hombre, crecer como esposo, crecer como padre, crecer como persona para ojalá ayudar a muchas más personas. ¿Cómo voy a vivir sin él? Fue providencial. Y hay personas, hoy en la mañana yo compartí con miembros de la certificación de Maxwell Leadership acerca de proximidad y cinco personas que tuve el privilegio de tener proximidad con ellos, los cinco hombres, que yo soy quien soy por relaciones providenciales. Hay personas en tu vida que Dios trajo a tu vida. A lo mejor, a lo mejor Dios los está usando como lija. Y tú estás pensando, ¿por qué está ella en mi vida? O él en mi vida. Pero Dios te está puliendo. Son relaciones providenciales. Providenciales. Otra cosa, hablando de crecimiento espiritual, sería ministerio práctico, o sea, servicio, ayudar a otros. Vivimos, nosotros los líderes, vivimos para ayudar a otros, vivimos para dar, vivimos para servir. Es sumamente importante. Tú eres un hombre que hace mucho de eso, Ale. Gracias. Te admiro por la cantidad de tiempo que tú tomas. Siendo un padre, tú y él y Ana, pero ustedes dan sus vidas para servir a otras personas. Gracias, Juanito. Y mira, yo leyendo, mencionas eso y yo lo conecto con varias cosas, varias frases que leí, respuestas de nuestra audiencia hoy en vivo. Y es que todos anhelamos, hablando de terminar bien, ser recordados como alguien, como una persona, como un hombre, una mujer, que hizo algo por otro. Tú y yo no diríamos que alguien terminó bien frente a su tumba diciendo, vivió siempre para sí mismo. Fue un egoísta desgraciado, pero vivió, terminó bien. Nadie dice eso. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es hablando de eso, de servir a otras personas, Juan, es si estamos haciendo algo que no me beneficie a mí mismo. Si yo no estoy haciendo algo que no me beneficie a mí, entonces no estoy sirviendo y ni viviendo para otros. Si todo se trata de mis problemas, mis sueños, mis anhelos, mis asuntos, mi dinero, todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, entonces debería yo poner pausa y preguntarme qué puedo hacer para beneficiar a otros. Sí. Ale, otra cosa que pienso en eso, el del crecimiento, desarrollo espiritual, son disciplinas prácticas. Son disciplinas que encontramos en la Biblia, disciplinas espirituales que agregamos a nuestras vidas. Ejemplo que viene a mi mente es el dar. Mi esposo y yo creemos que hemos sido puestos aquí en la tierra con manos abiertas. Todo lo que llega a nuestras vidas debe pasar por nuestras vidas para ayudar a otras personas. Eso es una disciplina práctica, el dar. Sí, y Juan, yo tengo que decirlo, te lo he dicho personalmente y en algunas ocasiones en público, pero tengo que decirlo aquí en este episodio. Esa probablemente, esa disciplina de ustedes, porque dar es una disciplina, amigos, es una disciplina. Duele, ¿verdad?, al principio, como cualquier disciplina, pero esa disciplina que ustedes, tú y Carla, han abrazado, modelado, nos ha inspirado a quienes hemos estado un ratito con ustedes. Son gente generosa con su tiempo, con su dinero y con sus experiencias. Y Eliana y yo, de lo que más creo que hemos sido impactados por ustedes es por su generosidad. Gracias por ser ese ejemplo. Eso inspira a otros. Y ojalá sea eso. Y otra vez, ustedes que escuchen el podcast, normalmente no tomamos mucho tiempo de hablar sobre cosas espirituales. Pero yo digo eso en cuanto a la generosidad. El versículo bíblico que casi todo el mundo sabe es que porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿qué? Que dio, que dio. El dar es la expresión más grande del amor. Entonces, yo quiero que el mundo sepa que los amo. Que los amo. Y entonces, si yo puedo dar una sonrisa, si puedo dar un abrazo, si puedo dar una palabra de aliento, si podemos dar algo de nuestro tesoro, eso es lo que queremos dar. Y por último, Ale, porque ya tenemos que terminar. Ah, no, pues ese reloj está congelado. Son las circunstancias cruciales. Cada uno de nosotros nos enfrentamos en circunstancias que a veces son contrarias a lo que deseamos, pero nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, debemos abrazar circunstancias cruciales, circunstancias difíciles que nos ayudan a crecer. En esa parte que es el núcleo de nuestro interior. Totalmente. Juan, resumiendo, estas cuatro áreas o capas, ¿verdad? Para tener una vida sólida, para terminar bien. Salud física, desempeño productivo, salud emocional, slash, relacional, y crecimiento espiritual. Si prestamos atención, y vuelvo a decir que no es que una sea más importante que otra, en este caso, hablando de terminar bien, necesitamos las cuatro. Una es más visible que otra, no necesariamente más importante que otra. Si te falta una, no terminaste bien, no terminaré bien. Salud física, desempeño productivo, salud emocional, relacional, y desarrollo o crecimiento espiritual. Y amigos, quiero desafiarles a cada uno de ustedes que están aquí en el auditorio, y también ustedes que nos escuchan, hoy o mañana, o quizás el fin de semana, toma un tiempo para evaluarte. De nada sirve escuchar este podcast o ver el podcast, y no tomar esto y hacer una evaluación de tu vida y decir, en esta área voy a mejorar, en esto voy a cambiar, en esto voy súper bien. Evalúate y luego haz los ajustes, porque de eso se trata. Por eso escuchas el Maxwell Leadership Podcast por Juan Merigen, y estamos aquí para agregar valor a sus vidas, y juntos vamos a producir una transformación en América Latina. Totalmente. Juan, tenemos que terminar, y yo estoy seguro que esta audiencia que está aquí en vivo, y quienes nos están escuchando o viendo, son líderes que multiplican ese valor en otros. Así que yo quiero que compartas este episodio con alguien más. Vamos, envíalo por WhatsApp. Estos dos episodios. ¿Verdad? Sí, ya Juan anticipó que íbamos a partirlo en dos. Ok, pero que lo compartas con alguien más. Todos los que amas, a quienes aprecias, valoras, son importantes para ti, quieren terminar bien, y necesitan escuchar eso. Así que compártelo, y envíales la hoja de discusión. Si no la has descargado, puedes hacerlo en www.podcastdeliderazgoyonmaxwell.com, y entonces podrán ellos tener las notas que tú hoy disfrutaste. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en vivo desde Santo Domingo, en la República Dominicana. Ha sido una audiencia extraordinaria. Nos vemos pronto. ¡Bravo! ¡Bravo! La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio, y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita, y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.